Usted que sufre con problemas sentimentales, el dinero no le rinde, se encuentra enfermo y su familia está atrapada en los vicios. Venga este viernes a recibir la rosa consagrada. Por la fe, esta rosa va a simbolizar la presencia de Dios, trayendo libramiento y protección para usted y su familia. Este viernes a las 10 de la mañana, 4 de la tarde y 7.30 de la noche, en la Iglesia Universal, estamos ubicados en el número 11120 Lockwood Drive, en Silver Spring, Maryland. Para reservar su rosa consagrada, llame al 301-592-1672. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!